El capítulo 49 empieza con la victoria de Sancho. ¡Ja! ¡Cogido le tengo! Don Quijote todavía no está dispuesto a admitir que pudo haber sido engañado, así defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa y extrema necesidad. De todas formas, Sancho no se rinde, pues con todo eso digo que para mayor abundancia y satisfacción sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel. Fijémonos en cómo el perspectivismo cervantino sigue en alce en el debate sobre si ha sido malicia o encantamiento el encarcelamiento de Don Quijote. El escudero acierta que los poderes religiosos han logrado frenar al novel caballero. Sin embargo, hay una pizca de la paradoja del imperialista en la actitud del hidalgo, pues es problemático su deseo de andar por el mundo diseminando la libertad de manera tan violenta. En esto, la escatología subraya la imperfección inevitable de cualquier programa humano. Y nos reímos ante la lógica que utiliza Don Quijote para hacer que le desenjaulen. Del no soltarle les protestaba que no podía dejar de fatigarles el olfato si de ahí no se desviaban. Hemos visto tres episodios escatológicos, cuando Sancho hace aguas mayores durante la noche oscura de los batanes, cuando Don Quijote se hace un rosario con la camisa para hacer su penitencia en la Sierra Morena, y ahora, después del debate literario entre el cura y el canónigo. El crítico que logre explicarlos de manera global merecerá un premio. Yo solo reitero que a mí me sugieren un conflicto entre la religiosidad y el materialismo, o quizás, mejor dicho, entre la ortodoxia y el escepticismo. Liberado de su prisión, el primer gesto de Don Quijote es un peculiar apóstrofe arrocinante. Aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos. Es una de las únicas menciones que hace Don Quijote de la Virgen. Luego, Don Quijote se apartó con Sancho en remota parte de donde vino más aliviado, y ahora, como si eso estableciera una tabula rasa, el debate literario se resata de nuevo entre Don Quijote y el canónigo. El canónigo, movido de compasión, intenta raciocinar con Don Quijote. Primero, reitera la crítica humanista de la estética caótica y mentirosa de las novelas de caballerías. Luego, igual que habían hecho el cura y el barbero durante el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, el canónigo nos deja ver cierta hipocresía cuando arguye desde la experiencia propia. De mí sé decir que cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento. Pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor de ellos en la pared, y aún diera con él en el fuego si cerca o presente le tuviera, bien como merecedores de tal pena por ser falsos y embusteros y fuera del trato que pide la común naturaleza y como a inventores de nuevas sectas. Notemos cómo la retórica del canónigo se ha vuelto inquisitorial, pues compara los libros caballerescos con una secta que requiere la pena del fuego. De hecho, usa tal retórica para hablar de Don Quijote mismo. Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo y redúzcase al gremio de la discreción y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle. Todo bien hasta ahora. Sin embargo, el canónigo concluye de manera radicalmente incoherente. Recomienda la lectura de la Biblia. Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiera leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la sacra escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. A continuación, suelta un listado de héroes, no de la Biblia, sino de la historia. Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un Conde Fernán González, Castilla, un Cid Valencia. Si Don Quijote tiene que ser curado por la sacra escritura, ¿por qué indicarle más figuras militares clásicas y caballeros de la España medieval? Es más, el Concilio de Trento y el infame Índice de Libros Prohibidos ya habían proscrito la traducción y lectura de la Biblia en lengua vulgar. Así que se queda totalmente manca la propuesta del canónigo. Terminamos ya el capítulo. Quizás lo más notable es que Don Quijote y el canónigo logren tener un debate sin ningún brote de violencia que hemos visto tantas veces en la venta de la Sierra Morena. Al principio del capítulo, notemos el respeto y la formalidad de Don Quijote, pues llama al canónigo Señor Hidalgo y aclara los puntos principales de su interlocutor. Dice que ha entendido que el sacerdote cree que los libros de caballerías son inútiles para la república y que no ha habido en el mundo amadices, ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los otros de que las escrituras están llenas. El canónigo está conforme. Todo es al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando. Sigue Don Quijote. Añadió también vuestra merced diciendo que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. Así es, dice el padre. A continuación, Don Quijote da su réplica, que será bien caótica en muchos lugares. Empieza con una frase serena y vengativa. Pues yo hallo por mi cuenta que el sinjuicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo y tenida por tan verdadera que el que la negase, como vuestra merced la niega, merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Fuerte, Don Quijote le ha devuelto la pelota al canónigo, diciendo que ese es quien merece ser quemado o desterrado. Aquí, con un discurso parecido a la arenga contra la autoridad estatista de los cuadrilleros, Don Quijote reivindica la libertad de conciencia religiosa. La disertación que sigue es del tipo que daba placer a los lectores de principios del siglo XVII, un listado caótico pero creativo, como si fuese un ejercicio cómico de retórica. Don Quijote afirma que todas las leyendas del emperador Carlo Magno, los doce pares de Francia y el rey Artus de Inglaterra son verídicas, igual que las de los héroes clásicos de Homero y Virgilio. Mezcla y cruza de manera variante la historia, la ficción e incluso la arqueología. Pues, ¿quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda Magalona? Pues, aún hasta hoy día se ve en la armería de los reyes la clavija con que volvía al caballo de madera sobre quien iba el valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de carreta. Y junto a la clavija está la silla de Babieca y en Roncevalles está el cuerno de Rodán, tamaño como una grande viga. Se equivoca en todo. No había ningún caballo de madera en la historia de Pierres y la silla del caballo del Cid y el cuerno de Rodán no se podían encontrar donde dice. No obstante, la plática de Don Quijote tiene sus puntos clave y si miramos bien veremos alguna coherencia. Por ejemplo, justo después de las alusiones hiperfálicas a la clavija timón de Pierres, a la silla del caballo del Cid y al cuerno viga de Rodán, Don Quijote cita por segunda vez en la novela versos sacados de la traducción española de El triunfo del amor de Petrarca. De estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Es uno de los momentos intertextuales que requieren nuestra atención. Don Quijote está fuera del carro y está reivindicando su profesión, pero con estos versos vincula la libertad del caballero andante con su estatus de enamorado. Como hemos visto en la rendición de Don Fernando ante Dolotea y en la relación entre el cautivo y Zoraida, el amor es clave para la redefinición del caballero moderno. Don Quijote está fuera del caballero moderno. Don Quijote está fuera del caballero moderno.